Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó al gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario Aponte para traerles un programa especial acerca del equipo Gaiteros del Zulia. Recuerden que a partir de este momento pueden enviarnos sus mensajes y comentarios a través de la dirección de Twitter que aparece en pantalla. Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Desde las Gradas Desde las Gradas Ambel Marín Desde las Gradas Y amigos fanáticos, en este programa especial de Desde las Gradas les presentamos al señor Paul Romero, el gerente general de Gaiteros del Zulia y nos va a hablar un poco acerca de la situación actual de Gaiteros del Zulia. Explíquenos más o menos a la fanaticada que no conoce más o menos el conflicto que sucedió con Gaiteros del Zulia ¿Cuál fue la situación? No, ya un conflicto solucionado, gracias a Dios. De regreso a Lilo Camarón Romero como presidente del equipo y mi persona como vicepresidente y gerente general del equipo con la misión de rescatar a la fanaticada zuliana de que el Belisario Aponte se vuelva a llenar de la familia, de la colectividad zuliana de que vengan los niños, los viejos, los adolescentes, los padres, los abuelos todos vuelvan a través de disfrutar de un equipo Gaiteros del Zulia competitivo un equipo Gaiteros del Zulia al cual es un equipo de tradición, icono del Estado de Zulia un equipo Gaiteros del Zulia que le ha brindado tantas satisfacciones a la colectividad zuliana y que lamentablemente en los últimos tres años no nos tenían secuestrado y no nos lo tenían marginado ahí dedicado a las derrotas. Bueno, en estos primeros días hemos comenzado a ver el cambio de lo que es la nueva gerencia vemos un verdadero espectáculo el día de hoy, preparado para que asistan los fanáticos sabemos que están dando las entradas a mitad de precio para que los fanáticos pues vengan a apoyar a su equipo Gaiteros del Zulia que están un poco desanimados, sobre todo porque se comenta en la calle que la gerencia anterior no invertía en el equipo sabemos que ustedes piensan traer de nuevo a Torrey Brax que se fue por una disputa con la gerencia piensan traer de nuevo a Rubén Nembhardt Nembhardt, háblenos un poquito de eso cuándo llegan estos jugadores a la ciudad de Maracayla. El actor Ray Brax está hoy aquí y debuta hoy contra Guaro de Lara el señor Rubén Nembhardt llega el día domingo va a jugar los últimos partidos y seguramente el año que viene lo tendremos con Krumu como criollo ya tenemos bastante adelantada su nacionalización con Rubén como criollo, trae a Americano y Francisco Centeno creo que Gaiteros del Zulia el año que viene va a ser uno de los contadores al título de la temporada 2013. ¿Y este año qué va a pasar con Gaiteros este año? porque todavía hay chance de clasificar esta serie contra Guaros es vital, están empatados los dos en el séptimo lugar, peleando por entrar en esa clasificación ¿qué va a pasar este año con Gaiteros del Zul? No, nosotros este año vamos a tratar de luchar la clasificación ya estamos haciendo las modificaciones posibles lamentablemente no podemos tener cambios de criollo pero sigue importado tenemos hasta cuatro extranjeros aquí en Maracaibo tenemos ya Torre Ibran la llegada de Torre I llega Rubén el domingo estamos a tres juegos de la clasificación nada es imposible y nosotros somos una directiva que nos gusta ganar tenemos una fanaticada que nos decide que ganemos y eso brima, cumplirle el fanático zuliano para lo único que estamos nosotros aquí es para satisfacer y cumplirle el fanático zuliano Un mensaje para todos esos fanáticos que lo están viendo en este momento a través de la señal de Telecolor y que quieren apoyar a su equipo de Gaiteros del Zul y quieren celebrar las victorias de Gaiteros ¿qué tiene usted para decirle a ellos? Algo que tengan por seguro que vamos a trabajar por ustedes para ustedes vamos a ser un equipo de Gaiteros del Zul el equipo anterior un equipo de Gaiteros del Zul ganador competitivo no para clasificar sino con tenor al título como nosotros lo teníamos acostumbrado a nuestra fanaticada zuliana Bueno, muchas gracias y nosotros continuamos con más Desde las gradas Fernando Álvarez Desde las gradas Donald Sims Desde las gradas David Cubillán Desde las gradas ¿Qué tal amigos fanáticos de las gradas? Nos encontramos con Jordi Umbria el vino de cambio de Totramundo de Carabobos a Gaiteros del Zul A ver, cuéntanos ¿cuál ha sido el recibimiento aquí con el equipo Gaiteros del Zul Bueno, mira primero que nada las gracias por la entrevista por la oportunidad de dirigirme hacia la fanaticada de Gaiteros este mira, Gaiteros me ha dado un recibimiento muy caluroso desde que llegué la verdad que me he sentido muy cómodo con el equipo hasta la fecha mira, todavía pese a mi operación que fue ayer todavía sigo metido en la cancha apoyando a mis compañeros apoyando al equipo porque de verdad estamos muy entusiasmados en la clasificación Coméntanos sobre esa operación que tienes en el bar Bueno, mira esta fue una operación de del hueso de una fractura de metacarpiano tercero este gracias yo fue un éxito la operación ahora solo queda la recuperación de esos dos meses ¿Y lo que te ha dicho el técnico de Gaiteros cuando te recuperes en qué posición te va a poner a jugar? No, mira ya lamentablemente ya no puedo acompañar a mi compañero en la cancha yo siempre he sido un jugador que se desenvuelve en la posición 3-4 y bueno como te digo ahora lo que queda es la recuperación y esperar estar nuevamente con el equipo de la temporada que viene y dar lo mejor de mí otra vez También un saludo a todas esas fanaticadas de Gaiteros del Zulia Mira un saludo a las fanaticadas de Gaiteros del Zulia seguimos contando con su apoyo y de ahora en adelante ahora Gaiteros para rato Este fue el jugador de Gaiteros del Zulia Jorvi Ugría continuamos con más desde las gradas Fernando Álvarez desde las gradas Amigos fanáticos de las gradas nos encontramos con Jorge Parra Él fue jugador de Trotamundos de Carabobos y vino como cambio del equipo a Gaiteros del Zulia a ver ¿Cuáles son tus impresiones ahora que está con el equipo de Gaiteros? Bueno desde el principio me he sentido bien recibido aquí en el equipo los entrenadores desde un principio estuvieron confiando en el trabajo que yo podía realizar tengo que admitir que también fue ha sido una temporada donde he tenido muchos altos y bajos todo debido a problemas personales que se le presentan y que van más allá de lo que puede ser el trabajo profesional pero bueno ya a pesar de la situación en que el equipo se encuentra sigo enfocado más que todo hoy en día por la falta de jugadores que hay de mi posición aquí en el equipo Gaiteros unos no están jugando por lesión otros porque están enfermos y bueno por lo menos el partido del día de hoy siento que tengo un gran peso de responsabilidad encima de mí con respecto a eso todo lo que me has dicho ¿en qué posiciones te va a poner a jugar el director? yo regularmente siempre juego puesto 5 soy el centro muy pocas veces me ha tocado hacer las veces de puesto 4 la cual me destaco mejores siendo puesto 5 envíenle un saludo a todas esas fanaticadas que te siguen bueno un saludo a todos los fanáticos de Gaiteros y que sigan viniendo a los juegos que las posibilidades de clasificar son escasas pero no son imposibles y el equipo tiene con que llegar a los playoffs este fue Jorge Parra jugador de Gaiteros del Zulia vamos a una pausa y ya volvemos con más de De las Gradas